Una vez más fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, Keiria Costa Navarro, conocida pareja sentimental del líder criminal de los taquileros, Raibel Jacobo de Almonte. Ya antes había sido detenida por homicidio, sin embargo un juez de control decretó su libertad. La Keiria fue localizada gracias a elementos del municipio de Plaquepaque, allí fue capturada y puesta a disposición de las autoridades, quienes la buscaban por responsabilidad en la comisión de secuestro agravado. La PGR informó que la agencia de investigación criminal situó y detuvo a cuatro miembros de una familia, entre los que destacan dos hombres, Juan Acosta Navarro, alias La Piraña, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, y Lisandro, quien era buscado por dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado y secuestro agravado, que además es menor de edad. También fueron puestas a disposición dos mujeres, Keiria Acosta Navarro, alias La Keiri, quien es pareja sentimental de Raibel Jacobo de Almonte, el tequilero, y María Navarro Martínez, quien es la administradora del negocio delictivo y empaquetadora de estupefacientes, además de ser la madre de los tres antes mencionados. Las actividades delictivas que lleva a cabo la familia Acosta Navarro, originaria de San Miguel Totolapan, Guerrero, son, narcomenudeo, extorsión y secuestro. El territorio en el que ópera incluye el estado de Guerrero, y actualmente están extendiendo su mercado a San Luis Potosí. Durante el cateo se aseguraron un arma corta, cartuchos, estupefacientes como cristal y marihuana, además de una báscula y dinero en efectivo. Lo asegurado en el cateo y los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica. Fuentes, el diario, proceso y la silla rota imágenes, Sur Acapulco y Google Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Comentarios Power Eva y Facebook Comments